El Perro Feliz El Perro Feliz Isabel se enfadó tanto que no le habló a su madre por un tiempo. Cuando ella y sus tres hermanas y su hermano estaban montando el árbol de Navidad, se lo dijo a sus hermanos. El niño, que se llamaba Nicolás, le dijo a su madre que su hermana Isabel estaba muy triste y no quería dejar que Lute, su perrito, se fuera de su casa y no volver más. Su madre habló con su padre, que se llamaba Juan, y entre los dos buscaron a Lute y lo trajeron a casa el día de Navidad. Cuando llegaron, lo escondieron. El día de Navidad, Isabel seguía enfadada. Al final de la cena, toda la familia se unió. Al día siguiente, Isabel y sus hermanas fueron a ver el árbol. Isabel se encontró una manta y debajo un bulto. Cuando quitó la manta, se dio cuenta que Lute, su perrito, estaba ahí. Su madre y su padre sonrieron felices y le dijeron A ver si ahora lo cuidáis entre todos. Aquel día, Isabel se fue a la cama feliz al saber que Lute, su perrito, ya estaba en casa. Gracias.